La Desaparición Física de un Grande 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 y con muchos grandes de las series nacionales. Hoy están aquí, vinieron para hacer lo suyo en el homenaje al Cachafás y Carnecita Calderón. Una nueva generación, futuro del tango, que por suerte sigue a través de ellos su sentimiento y además me dijeron que le transmitan que están muy emocionados de estar aquí hoy en Buenos Aires de vuelta que extrañaban mucho y querían estar en esta noche en el homenaje al Cachafás. Chicos muy jovencitos que ahí están, Rosana y Javier Cachafás. Qué lindo que tengan sentimiento, no solamente que lo bailen comercialmente. Fuerte el aplauso, gracias Rosana, gracias Fabián. A ver, a ver, le saluda a Mayoral de Samaría y a Carnecita Calderón de los chicos, Rosana y Fabián, otras generaciones que se van mezclando, tres generaciones aquí con Mayoral, Carmencita, Fabián y Roxana. La comparcita de Juan Darielson, la van a bailar Juan José y Graciela. Juan José y Graciela, el rey de compás, la comparcita. En esta noche en el homenaje al Cachafás con la presencia de Carmencita Calderón. A José Lampasa y Pocha, el aplauso para ustedes, no importa, si no bailan no importa, pero el aplauso lo merecen. Bienvenido, José. Qué lindo que tenés sentimiento, eh, y demostrarlo como ustedes lo demuestran, el cariño y la emoción auténtica. Gracias, a todos, muchas gracias. Vení, vení, Carmencita. Le damos un interior de acá, donde se lleva la firma de todos los milionarios de gloria, este pergamino, vení, Vicuón, vení, Vicuón. Y más, por todos los milionarios que hoy nos visitan, para Carmencita Calderón, en el homenaje de Cachafás, homenaje a ella, ¿eh? Aquí está. En recuerdo, Carmencita, mirando para allá, por favor. Muy bien. Una gloria al santo, Carmencita. No se motiva, eh. Muy lindo. Música, porque están con risas. Silencio y atención. Vamos, Carmencita y Cuantillo. ¡Gracias! 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 La actividad de siempre, vamos, rectora a los amigos, Catecita. El aplauso, el pie. Una gloria del tango. Aquí hoy le dan su directora Cristina, Cristina de Guadalini. El aplauso fuerte, ¿eh? Gracias, Carmen. Yo les voy a pedir ahora a Jorjitos y yo que tenemos ese cerro ahí. Todas las calles que están bailadas. Ahí está.